¡Hola amigos! ¡Ay, a mí me encanta hacer esto! ¡Hola a todos! Amigos, ¿qué han hecho? ¿Todo bien? Llegó el miércoles musical, llegó la canción que ustedes nos estaban pidiendo. Nada, dinos tú qué vamos a hacer, por favor, pero de antemano toca acercar la cámara, porque esto es algo impresionante lo que vamos a hacer el día de hoy. Por favor, dinos. Bueno, no mucho porque se me hace aquí la arruguita, entonces tampoco, yo, primero muerta que sencilla, hijo de madre. Bueno, chicos, vamos a reaccionar a un video que ustedes nos han pedido mucho, mucho, pero mucho, y lo han solicitado demasiado, que es el Huapango de Moncayo, pero con el ballet. Con el ballet folclórico. Con el ballet folclórico. Con el ballet folclórico. De Amalia Hernández. Vamos a verlo porque esa vaina pinta muy buena. Pero pinta espectacular. Nos vemos maravillosamente bien, y ahora sí vamos a reaccionar este video de inmediati, porque... ¿Cómo es? ¿Cómo es? De inmediati, porque nuestro inglés es bien fluido. Maravillón. Nuestro inglés es fantasticón, amigo, entonces vamos a reaccionar en ese momento al ballet folclórico del Huapango. Ballet folclórico del Huapango de Moncayo. ¿Go? Pues, go. Stop. ¿Cómo crees que torcido? Ahí está bien. Espectacular. A ver, ¿qué tal se ve? Se me sale una manita. ¿Qué hago? Ya no, ahí. Oiga, 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 oiga. ¿Qué es esto? Con el ballet folclórico. Vamos a ver qué tal. Como me encanta esa melodía, chicos. Me fascina. Me fascina. ¡Ay! Pero brutalísimo, Scrax. Me encanta esa representación. Hermosa. Y es así, fondo. ¡Puuh! ¡Puuh! No, 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 no. Esa melodía es espectacular, chicos. Mira, mira, ese baile. ¡Gordioso! ¿Qué? ¿Ese sombrero? ¿Penachos? ¿Penachos? ¡Penachos! 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 ¡Lo logré! ¡Ay! Mira, 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 mira. ¡Qué bonito se ve! Mira desde lejos cómo se ve eso. Mira cómo se suelta para ir que fuera en cisnes. Escucha el tacanero. Ajá. ¡Uf! Ese estío blanco está... Está espectacular. No tiene que parecer que fuera como plumas con cisnes. Sí. Espectacular. Y los peinados de las... Mira, esa vaina se ve hermoso. Y los peinados de las chicas, todo está muy bonito. Parecen, en verdad, cisnes, tenés razón. Yo creo que lo hicieron con esa intención, supongo. También parece. Se ven hermosas. Ay, amor, quiero un vestido así. Mira los bandes ahora. Aro. Y van al ritmo, hasta que me van al ritmo de la canción. De la canción. De la canción. Un perodo. Supremamente sublime. Exactamente. Todo coordina con todo. Mira este crack ahí. Y hace que es ahí. Como haciendo la forma del venado de la casa, de pronto. Están saliendo todos los que me velaron ahorita, me parece. No, me parece que son otros sembreros, ¿sabes? Son otros penachos, perdón. Son otros penachos. Son otros penachos, perdón. T Es selbst El Gracias por ver el video 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 Comentenos ahí Dejenos comentarios Aquí a todos los Unidos del canal Gracias por estar Ser miembro del canal de nosotros Se les agradece un montón Gracias a todos Y a todos Gracias por vernos Por seguirnos Por estar atentos al canal Se les quiere Un besito Chao Chao.